No me pidas que te deje No me apartaré de ti Porque adonde quiera que tú fueres yo iré Y donde quiera que vivieras viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios mi Dios será Donde tú vivieras viviré, viviré Donde tú murieras moriré, moriré Que la muerte sea mi paga si me haga Dios Y aún me añada si algún día Me dejará Me dejará Me dejará No me pidas que te deje Que jamás te dejaré No me iré, no me iré Donde vivas viviré Donde quiera que tú vayas Allí mismo yo estaré No me iré, no me iré Donde vivas viviré Donde vivas viviré Y donde mueras moriré No me iré, no me iré Donde vivas viviré Donde vivas Donde vivas Donde vivas Donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú vayas Tu pueblo será mi pueblo Donde quiera que tú vayas 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 No me iré, no me iré, donde vivas mi vida No me iré, no me iré, donde vivas mi vida ¡Suscríbete!